Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Edgar Díaz Edgar, ¿qué auto traes? Una track de GNS model 86 color vino ¿Qué modificaciones tiene tu auto? Trae de frente tipo euro, fase a euro Trae unos rines Estrofraig 16x8 pulgadas Asientos tráficos rodados en piel ¿Eres de algún club? Así es, Puerto Rico, el ONI Old School ¿En dónde se reúnen y cuándo? Todos los viernes en diferentes tipos de la Ciudad de México ¿Qué le dirías a la gente para que se anime a tener un auto como el tuyo? Vamos, que trate de conseguir los autos lo más que se pueda Y más especial los antiguos ¿Quisieres me dar un saludo a alguien en especial? Claro que sí, a mi club ONI Old School y a máxima velocidad Muchas gracias Gracias a ustedes Hola, mi nombre es Edgar Díaz Y mando un saludo a máxima velocidad Gracias Hola